hola qué tal cómo te va espero que bien pues en nuestra sexta sesión del taller dejarán a tercera vamos a terminar de ver el son del pájaro q por ahora no veas esto concéntrate aquí aquí el golpe que habíamos visto y la primera mitad que realizamos de este son quedó así para la segunda mitad de aquí vamos a ir a subdominante fíjate bien en cada digitación el mánico que voy a hacer es igual al que hice aquí en la que está que está este se va a repetir dos veces más y entonces va a quedar así toda la vuelta de acuerdo este es ya toda la vuelta del son este mánico y bueno todos los que vamos a estar revisando para el son del pájaro q son informados reportados por el señor gomercindo salazar me parece sí creo que sí don gomercindo bueno es muy sencillo este golpe como ya te había mencionado la jarada tercera generalmente lleva golpes sencillos golpes más espaciados y ahora vamos a revisar este es otro que vamos a ver el día de hoy aquí puedes ver aquí sí puedes ver cómo están distribuidas los las digitaciones tónica dominante con séptima subdominante dominante con séptima subdominante tónica muy bien pues vamos a ver este golpe como es observa lo primero dime lo que observas sobre todo qué dirección tiene el primer golpe entonces ya lo puedes ver aquí escrito ta y que que ta 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 ¿sí? este golpe son negra corcheas dos corcheas y negra aquí tenemos si se fijan es el la estructura rítmica es prácticamente igual que el que ya vimos pero varía la dirección del golpe ahora que más podemos observar que tiene de especial este este mánico este golpe aquí estos simbolitos que puedes ver simulan un peine o peineta parece un camarón o un gusano pero es que no se le ven los dientitos pero esto lo que nos indica es un golpe un poco abanicado arpegiado podemos decir no es el abanico de todos los dedos sino más bien mantenemos la mano como en posición de peine como cuando hacemos así ¿sí? pues fíjate muy bien donde se ubica ese peinazo ese abanico de peine nueve muy bien por el momento es todo esto escríbelo para que lo puedas repetir cantando los taz y los ques ubica muy bien donde va el abanico de peine jaja y nos vemos a la próxima abu